No hay relación, no nos tomamos un café, no somos amigas, o sea, cero, nada, nulo, cero, 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 cero. Cristina Hurtado no se toma ni un tinto con Carla Giraldo. Además, Carla con ironía la llamó reinita. La casa de los famosos está en plena recta final, lo que sin duda ha hecho que los televidentes se enganchen un poco más. Y como está cerca el último capítulo de la competencia, Cristina Hurtado decidió romper el silencio y reveló detalles de cómo es su relación con su compañera de set, Carla Giraldo. Y hacemos lo que tenemos que hacer, cada una a lo suyo y punto. Ya, eso es lo que pasa en este momento. No hay relación, no nos tomamos un café, no somos amigas, o sea, cero, nada, nulo, cero, 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 cero. En exclusiva, la modelo confesó que la relación con Carla es nula. No tenemos ningún tipo de relación. De hecho, cuando estamos en el estudio, ella está en una parte del estudio y yo en otra. Ella tiene un set y yo otro. Agregó que no se toman ni un café estando juntas, cero relación, nulo, cero relación. Somos personas diferentes, cada una con su personalidad, con su vida y sus creencias. Recuerden que mañana tenemos, ¿qué? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos, Cristina? Cuéntenme. Que ustedes saben la tarea. ¡Beneficios! Entonces… También, Hurtado aseguró que, en algunos momentos, tenemos intervenciones juntas, donde hacemos conexiones con los participantes de la casa o cualquier otra cosa que plantee el área de contenido y producción. Pero cada una a lo suyo y punto. No hay relación. Antes de continuar con el video, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. La confesión desató una ola de reacciones en las redes sociales, pero lo que nadie imaginó fue que la misma Carla Giraldo le respondiera a su colega. La paisa, de 37 años, publicó un mensaje en sus redes sociales que aparentemente estaba dirigido hacia Cristina Hurtado. No aclares que oscurece, mi reinita, dijo en tono irónico, sin mencionar nombres propios. De hecho, reposteó otro mensaje de Lina Tejero en el que dijo lo mismo. No aclare que oscurece. Es importante recordar que Tejero es presentadora de la Casa de los Famosos, pero en la plataforma de Streaming Vix. Los televidentes no se quedaron atrás, motivo por el que publicaron comentarios como «Ya se sabía cómo era la relación entre ellas». Definitivamente Carla Giraldo no es profesional. La educación pelea con vulgaridad, entre otros. ¿Y tú qué opinas de la relación entre estas dos presentadoras? Si te gustó el video, no dudes en comentar y regalarnos un like.